Hola, soy José Carlos de Casa Gube y hoy te invito a que aprendas a cómo transformar tus flores artificiales para que parezcan naturales. Para poder hacer este diseño y transformarlo totalmente natural vamos a necesitar obviamente producto natural. Aquí tenemos musgo, tenemos también liana o faja de mono que es un tronco natural y tenemos las hojas originales de una orquídea. Ya que el follaje que tiene esta no es una orquídea y por eso hace que también se vea falsa nuestra planta. Así que vamos a utilizar esto, unas tijeras y una espuma floral para poder trabajar en nuestro florero. Aquí vamos a sacar todo lo que no nos funciona. Por ejemplo, estos no son de las orquídeas, ya sé que nuestra planta se vea falsa. Así que vamos a trabajar ahora sí con el oasis. Como vemos este oasis ya está roto, entonces lo que vamos a hacer es sacarlo. Vamos a utilizar uno nuevo y lo vamos a introducir en la parte y lo empujamos con fuerza para que quede bien sujeto. Así ya tenemos lista nuestro oasis. Ahora sí vamos a trabajar con nuestras hojas de orquídea, que lo que vemos es que tiene una forma que no es natural. Entonces lo que vamos a hacer es trabajarlas con ellas para que den un efecto natural. Ya que las flores de orquídea van creciendo distorsionadas, entonces vamos a trabajar con el alambre que tiene. Ahora ya que quedó lista, vamos a encajar ahora sí en nuestra base para que podamos trabajar después. Entonces la encajamos lo más profundo que podamos y acomodamos nuestra raíz para que se vea totalmente natural. Ahora sí encajamos cerca, como les recuerdo, y nos vamos lo más profundo que podamos para que baje nuestra orquídea. Ahora para darle ahora sí el factor natural, les vamos a usar, como les recomendaba, este tronco. Es una faja que le llaman faja de mono, que es natural y tiene manchas de musgo. Entonces es lo que le va a dar el naturalismo a nuestro diseño. Entonces lo vamos encajando también dentro del mismo diseño para que nos dé estructura y movimiento. Ahora sí, como nuestra orquídea crece en musgo o también en corteza de árbol, vamos a trabajar nuestro musgo en la parte de abajo para decorarlo y darle una terminación más natural a nuestra orquídea. Ahora sí, lo comenzamos. Y bueno, es así como hacemos nuestro florero que parezca natural. Empezamos con nuestras orquídeas y pues bueno, le estamos dando el efecto con estos troncos. Para darle algo, un detalle más especial, es estar rociándolas con nuestro aspersor de agua por la parte del musgo e igual en las orquídeas para que parezcan frescas nuestras flores y así tener nuestras flores artificiales pareciendo naturales. Espero les haya gustado mucho este pequeño videoclip. Yo soy José Carlos de Casa Gube. Nos vemos hasta la próxima, amigos de cada día.